Ecuador, como algunos de los países de Latinoamérica, acoge desde la década de los 60 procesos de educación popular. Estos procesos de educación popular van a permitir que existan iniciativas o que se fortalezcan iniciativas previas de comunicación comunitaria. Y claro, es un momento en la década de los 70, década de los 80, en que la academia piensa esto muy cercanamente con los medios comunitarios. Pero la década de los 90, que es la década neoliberal, va a provocar una crisis en esa relación y se va a distanciar la academia de los medios comunitarios. Pero en el gobierno anterior, o en los años anteriores, para no ponerlo en el plano solo del gobierno, en los años anteriores, se discute el tema de la concentración de los medios a propósito de la ley de comunicación. Esto va a poner en diálogo nuevamente a la academia con los medios comunitarios. No obstante, cuando tienes que plantear el tema del género, este va a ser un tema muy difícil de asimilar por los medios comunitarios porque, como te decía hace un momento, como lo dice Spivak, en la subalternidad hay también subalternidad. Y a las mujeres de los medios comunitarios no es una tarea imposible, pero sí está en su agenda que el género forme parte sustantiva de sus proyectos de comunicación, toda vez que muchos de estos medios paradójicamente los sostienen las mujeres. Y muchos de los procesos organizativos en los que están implicados estos medios de comunicación son sostenidos por mujeres. Porque hay una particularidad a Claudia que los medios comunitarios forman parte de procesos comunitarios. Se sostienen en procesos organizativos comunitarios, responden a esos procesos organizativos. No solamente es un medio por el medio, no es un medio suelto, sino es un medio que responde a unas necesidades de organización específica. Por lo tanto, el debate sobre el género en estos medios pasa también por debatir en la organización los temas del género. Y esto hace que el proceso sea más lento, pero quizá más rico, porque no solamente vamos a debatir el tema de los problemas del género en la comunicación entre comunicadoras populares, entre comunicadores populares, sino que además lo vamos a discutir en las comunidades en las que estamos trabajando. Entonces, digo, por ejemplo, hay esfuerzos muy interesantes que se han hecho en estos últimos años por vincular la academia a los medios de comunicación. Incluso un colega italiano, Mauro Chervino, acaba de escribir desde CISPAD un texto muy interesante sobre cómo la comunicación comunitaria en estos momentos significa no sólo el rasgo más representativo en América Latina de la comunicación, sino una oportunidad para contestar el gran poder mediático global. sobre esto me parece que el desafío de colocar el tema del género es esto. Es un desafío, pero las condiciones creo que están dadas para que esto sea así. Porque además, como decía, hay una efervescencia del tema del género en el activismo de compañeras feministas, feministas, mujeres muy jóvenes. Entonces, creo que esas son como condiciones muy propicias para que este debate sea posible.